en estos momentos nos vamos a la plaza cívica para el combate que se llevará a cabo el ritual de tigres nos dirigimos a la plaza cívica en estos momentos en estos momentos nos vamos a la plaza cívica en estos momentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!